Señores, canta entre todo un poco TV, Alina Menguini Me perdí, apenas te vi, Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, Y no lo quise ver, Porque yo por ti la vida daba, Porque todo lo que empieza acaba, Porque nunca tuve más razones, Para estar sin él, Porque cuesta tomar decisiones, Porque sé que va a doler, Y hoy pude entender, Que a esta mujer, Siempre la hiciste, Inmensa vez, De triste. Hoy que no puedo más, Sigo decidida dejarte atrás, Por tu desamor, Lastimada estoy, Hoy me perdí, Apenas te vi, Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, Y no lo quise ver, Porque yo por ti la vida daba, Porque todo lo que empieza acaba, Porque nunca tuve más razones, Para estar sin él, Porque cuesta tomar decisiones, Porque sé que va a doler, Porque siempre estuve equivocada, Y no lo quise ver, Porque yo por ti la vida daba, Porque todo lo que empieza acaba, Porque nunca tuve más razones, Para estar sin él, Porque cuesta tomar decisiones, Porque sé que va a doler, Y hoy pude entender, Que a esta mujer, Siempre la hiciste, Inmensa vez, De triste. Buen mediodía para todos. Gracias, muchas gracias Mario. Muchísimas gracias por tu presencia nuevamente aquí en el programa, Después de muchos años, como decíamos recién, Gracias por la visita. Muchas gracias, quiero agradecerte a tu producción, Ahí en los controles, a Raúl aquí en las cámaras, Este canal que nuevamente nos abre las puertas, Hermoso como está todo remodelado, Decorado, ambientado, me gusta mucho, Quiero agradecer a toda la gente que está mirando, Disfrutando, a Gerardo que mañana cumple años, Mañana 30 de diciembre, Capricornio. Era la manito que vieron ahí. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Todavía cumple? Sí. Todavía cumple. Por supuesto que sí. Y quiero aprovechar a saludar a Cati y a Mario Costas, Bueno, muchas gracias. Que están cumpliendo 40 años de casados. 40 años. Así que mirá si no tenemos que apostar al amor, A la paciencia también. Bueno, muchas gracias, beso grande para la familia. Paciencia que me ha tenido ella a mí, ¿no? Bueno, seguramente mutuo, ¿no? Como todos aparecen. Bueno, en definitiva, todo se construye de a dos, Es así, se construye de a dos. Porque, bueno, así se van formando las grandes familias, ¿eh? Y hoy, bueno, uno puede decir tres hijos, seis nietos, Y bueno, así que para Cati que seguramente que está mirando, Este, bueno, Gerardo, ¿eh? Este, completando allí el grupo. Bueno, gente, más música, porque te dijimos que queremos terminar el programa así, Con mucha alegría, bien pum para arriba, de todo un poco a TV. En los últimos minutitos del último programa del año 2018, Canta aquí en el piso Alina Menghini. Así es, Mario. Diciendo la diosa este 2018 y recibiendo de a poquito el nuevo año. Saludamos a todas las mesas aquí de Avellaneda Reconquista y la Región. Para ustedes. ¡Vamos, que se bailan! ¡Vamos en casa también! ¡Vamos! Desarme esas balitas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío, no te lo he vivido, por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás, mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor estaba solo para ti. Cinco minutos y así sabrás, que eres en el mundo, mi amor, ni más. Desarme esas balitas, no te vayas, no. Te pido que regreses, que tenés tu amor. De todo un poco mi vida, de todo un poco te ves. ¡Albina los saluda con mucho amor! 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 Yo pedí mi vida y de todo un poco amor. Mira cinco minutos y así sabrás, que eres en el mundo, mi amor, mi paz. Desarme esas balitas, no te vayas, no. Te pido que regreses, que te des tu amor. Éxito grande para todos Esta noche estamos en las toscas En comedor de tapitas Cinco minutos De todo un poco Señores, sigue cantando aquí En De Todo Un Poco TV La señora Alina Menguini Con mucha alegría, vamos Las palmas desde casa, eh Ahí va Apuesto en lo que quieres Que me extrañas Orguchoso, no me engañas Apuesto en lo que quieres Que tu almohada Mi nombre llama Vamos a Vendanera Vamos a Reconquista Y toda la zona Brindemos por este 31 Por la salud, la familia, el amor Los amigos Sabes que hoy apuesto lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también que te escondes Y sé que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más Puede más Te conozco bien Te conozco bien y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres Que te mueres por volver Otra vez Por volver Mi vida Apuesto en lo que quiero Que me extrañas Orguchoso, no me engañas Apuesto en lo que quieres Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto en lo que quieras Que me extrañas Orguchoso, no me engañas Apuesto en lo que quieres Que tu almohada Mi nombre llama ¿Sabes qué? Hoy apuesto, lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más, puede más ¡Gracias de todo un poco te ves! Apuesto en lo que quieras que me extrañas Orgulloso no me engañas Apuesto en lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Apuesto en lo que quieras que me extrañas Orgulloso no me engañas Apuesto en lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Beso grande Mis hijos Bruno, Lautaro, Alfonsina A Rocío, un besito grande A la familia Mi nombre llama Apuesto en lo que quieras que me extrañas Orgulloso no me llamas Apuesto en lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Buenísimo, buenísimo, buenísimo Por supuesto A ver, para ganarse la torta De panificación Maná A ver Dice ¡Ah! Mirá Dice Feliz aniversario Katy y Mario Me gané la torta ¡Me gané la torta! Ganaron la torta Che, cumpleaños Jeremías Acuña Salud de los suegros Ese cuñado De Barrio General Obligado Así que te ganaste la torta Jeremías Vamos Estás de entrada Ah, están allá atrás Bueno Vamos a hacer la otra Y después hacemos la de la otra Vamos con la canasta Del Super de la Unión Agrícola Avellaneda Muchísimas gracias Para la gente del Super de la Unión Agrícola Para Ernesto Estangaferro De Barrio Lourdes Número de documento Que termina en 615 Ernesto Tenés que pasar directamente Por el Super Nosotros le pasamos todos los datos ¿Sí? Vamos con Dos Entradas para Musi Una para El Festival de Musi Para Silvia García De Barrio Norte Reconquista 089 El número de documento Silvia las tengo Silvia, ¿no? Las tengo yo a las entradas ¿Sí? Y Damián Burgos Burgos Sí De Barrio Villa Clelia 908 Damián tenés que pasar por domicilio también De Maná Un producto de Maná Para Yanina Ávila 490 De Barrio Libertad De Avellaneda Y la gente de El Galpón El Galpón El Galpón Marianela Cian Cian Ganaron la entrada de la De la Porron Party Tienen que pasar después de las 18 horas Por 9 de julio y calle 55 Porque las voy a tener yo Dale, ahí está Gracias vos Queda algo más? No Vamos a hacer el brindis Canta Lina Vení a Lina que vamos a hacer el brindis Por supuesto Gerardo Gerardo ¿Dónde está? Me meto por acá Sí, acá, acá Acá por favor Gerardo nos está cumpliendo años Mañana Ah, bien, bien Eso es algo Que no podemos olvidar Así que hay que disfrutarlo Celebrarlo Ya se levanta un contrato Ya se levanta un contrato Bueno Gente Gente Bueno Como siempre decimos Levantamos las copas Por todos ustedes Por la familia De cada uno de nosotros Por Por supuesto La gerencia del canal Y por todos nuestros anunciantes Porque sin ustedes Queridos anunciantes Amigos, comerciantes Instituciones No sería posible esto Que tengan un venturoso Año 2019 Que sea con mucho amor Y con mucha paz Y para ustedes también Y para toda la familia Un saludo enorme para Marianita Nuestra compañera Que su papá tiene un problemita Salud Que se recupere pronto Y te esperamos a que Queda una copa Edgardo Dale, dale Vení Edgardo Por favor Un saludo Un deseo Por mucho trabajo Y por pan en todas las mesas De los argentinos Por favor Que no falte Y salud y tranquilidad Salud y tranquilidad también Dale Edgardo Que te queremos ver un ratito Ya está en el plano Saludos para Willy De parte de Rita Me están jugando De que estés Acá Ahí fue Qué rico que está esto Ah buenísimo Le decimos a los inspectores Que nos dejes pasar De una copia De una copia Por favor De todo un poco nos convidó Felicidades para todos A recibir el nuevo año con alegría Con esperanza Ponerle fuerza Vamos Ahí va Maldito cupido Le dispara el corazón De aquella ropa Ahí cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara A ver en casa A los amaritos Maldito cupido Le diste justo al blanco Sin demora Ahí cupido Profesional En hacerme mal En coma está Mi alma Felicidades Mario y Katy A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se quema Poco a poco Agoniza Que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se queda Malherito Agoniza Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Gracias Lucas Hugo por estas canciones Tan lindas Vamos Saludamos a todo el norte De Santa Fe Las familias de Avellaneda De Reconquista Mucho amor Tranquilidad A cuidarnos A querernos más Seamos solidarios En este nuevo año Irindemos Vamos Maldito cupido Le diste justo al blanco Sin demora Ay cupido Profesiona En hacerme mal Ven ahí Y cómo está Mi alma A ver esos bailarines A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se muere Poco a poco Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar 50 82 71 Ese es nuestro número ¡Vamos! Ya que lindo que bailan ahí De todo un poco TV Gracias Mario Acosta Gracias Gracias Raúl Gracias A Litoral TV Beso grande para todos Maldito cupido Muchas gracias De todo un poco Chau! ¡Vamos! Yo No Gracias por ver el video.